En el capítulo anterior de No es Asunto Vuestro, os expliqué que he puesto en marcha una nueva aplicación y que hoy os daría todos los detalles. Y eso es exactamente lo que voy a hacer, porque no hay nada que odie más en esta vida que llevarme la contraria a mí mismo. Bueno, el desarrollo de las aplicaciones de GuideDoc, la de iPhone, iPad y Apple TV, bueno, pues como os podéis imaginar, no es un desarrollo sencillo y costará cierto tiempo a que salga la luz. Así que desde el principio pensé que sería una buena idea ir, por decirlo de alguna manera, preparando el terreno y sacar antes otra aplicación mucho más sencilla y así poder ver cómo funciona la publicación de aplicaciones en la App Store, qué cosas tener en cuenta sobre la distribución, detectar problemas si los hay, etc. Bueno, pues para coger un poco de práctica y que cuando llegue el momento de la verdad, el de publicar la app de GuideDoc, pues algunas cosas ya las conozca, que vaya preparado, que tenga un poco de experiencia. Evidentemente, no podía, al mismo tiempo, no podía ser cualquier cosa, tenía que ser una idea que me gustara, a la que le viera un poco de sentido y que además, a poder ser, estuviera relacionada con el mundo del documental. Y creo que lo tengo. Sois los primeros en saberlo, ¿eh? Bueno, se lo expliqué este fin de semana a un amigo que se llama Xavi, pero no fue mi culpa, fue culpa de la cerveza. Los que utilizáis Netflix sabréis que es relativamente complicado conocer las novedades que añaden en el catálogo. En la sección de estrenos no ponen realmente todo lo que estrenan y, bueno, son un poco crípticos con los contenidos que añaden y también con los que eliminan, precisamente para crear la sensación de que el catálogo es mayor de lo que es en realidad. Por ese motivo, han ido apareciendo, tal vez conoceréis alguna, páginas web y también algunas aplicaciones que te avisan cuando hay pelis nuevas en Netflix. Ya está, hacen sencillamente eso. Escoges en qué país estás y cada vez que Netflix añada algo, te salta una notificación, si le has dicho que quieres que te notifique, y te enseña la ficha de la película, la nota en IMDB, etc. Bien, pues la aplicación que voy a desarrollar es eso mismo, pero solo de documentales. Cada vez que Netflix añada un documental, recibirás una notificación y podrás ver toda la información de ese documental, sus notas en IMDB y en Guide Dog, el tráiler, etc. Os dejo el mock-up, o sea, el esquema de cómo serán las pantallas en las notas del programa. Veréis que es una cosa muy simple y, bueno, pues la idea además es ir añadiendo servicios, o sea, que no solo sea de Netflix, sino que también te avise cuando se añadan documentales a iTunes Stores, Amazon, etc. Y vosotros diréis, pero Víctor, estás loco. Pero Víctor, estás loco. Si es tu competencia. Pero si es tu competencia. No, ya he explicado en episodios anteriores que el tipo de documental que hay en estos servicios más comerciales pues es diferente del que habrá en Guide Dog y además en Guide Dog, al ser un servicio especializado, pues habrá muchos más y más variedad, ¿no? Bueno, al menos esa es la idea. Y claro, evidentemente la idea es que en el momento en que las aplicaciones de Guide Dog ya estén acabadas y ya puedas ver documentales en Guide Dog, esta app que te avisa de los documentales añadidos en Netflix, Amazon y iTunes Store también te avisará de los documentales añadidos en Guide Dog. Echolo qua. La estrategia, ya la entendéis, ¿no? Es sencilla. Ofrecer este servicio gratuito, esta utilidad, que puede ser de ayuda a los usuarios que les guste el cine documental y llegado el día, pues se convertirá en un buen canal para que Guide Dog lo descubra más gente. Bueno, hasta ahí la idea. Y como sabréis, la idea es la parte fácil, lo difícil es la implementación. Y esta vez, para la implementación, he escogido un camino que podríamos decir que es como un triple salto mortal con tirabuzón. Enseguida os lo explico, pero antes, dejadme que haga una pequeña llamada a Londres. ¡Hola, Londres! ¡Hola, Víctor! ¿Qué tal? Guillem es un amigo de aquí, hemos trabajado juntos en algún proyecto y ha vivido en Londres muchos años. Como sabéis, tengo tendencia a cagarla, a veces, a veces, no siempre, pero a veces, con los nombres. Así que me gusta consultar a Guillem antes de tomar cualquier decisión, no sea que se me escape alguna connotación o algo de la palabra elegida para el nombre de la app, en este caso. Y bueno, pues así también me ayuda con el brainstorming. Guillem, antes de meternos en materia, bueno, nos dices un poco quién eres y qué haces en Londres. Sí, bueno, pues yo de hecho soy un poco el ejemplo de lo que esperemos que no te pase a ti, ¿no? Que es que es un emprendedor fallido en España. Entonces, el tema es que yo trabajaba en Londres ya hace unos años y, bueno, por motivos de trabajo, pues decidí volver porque estaba harto de mi trabajo y montar una empresa. Me dejé llevar un poco por el sueño emprendedor y, bueno, pues con el tiempo aquello empezó a no funcionar muy bien, con lo cual necesité buscarme un trabajo a tiempo parcial, que de hecho es donde nos conocimos. Y, bueno, a partir de ahí, pues las cosas solo fueron a peor y entonces, pues, decidí... Pero aprendí mucho, aprendí mucho. Siempre te quedas con esto. Como veis, Guillem es un tipo positivo. Absolutamente positivo. Fracasaste porque no hiciste un podcast explicando lo que estabas haciendo, tío. Seguramente fue la clave. Yo, de hecho, sentía también la sensación de que tenía que sacar esa frustración por algún sitio. Y, bueno, mira, ahí tengo mi pequeño espacio para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues llevo a un punto en que la situación era bastante insostenible y decidí, pues, buscarme la vida. Y como sabéis, pues en España la cosa no está muy bien. Y sencillamente, pues, encontré mejores oportunidades aquí y ahora, pues, estoy trabajando en temas de web aquí en Londres. Muy bien. Venga, va, vamos al tema. Como sabes, ya te he explicado de qué va la aplicación. Por cierto, ¿te parece bien? ¿Te gusta? ¿Te parece una idea aceptable? Sí, sí, me parece perfecto. Mucho mejor que con lo que yo fracasé. Bueno, el nombre tiene que transmitir dos cosas básicas. O sea, que es una cosa de documentales y como que alerta, que te alertamos de que han salido documentales nuevos. Entonces, yo te voy diciendo algunos nombres que he pensado y tú me dices, pues, bueno, si te gustan, si no te gustan, si en inglés suenan bien o no, si tienen alguna connotación que se me escapa, etc. Primero, PushDoc. O sea, P-U-S-H-D-O-C. PushDoc. ¿Cómo lo ves? Pues, me gusta, me gusta, me gusta bastante. Creo que, bueno, antes de eso, déjame decirte que ya creo que partimos de la base que ya comentaste en uno de tus podcasts que el concepto doc está muy asociado al tema de los doctores y que para una persona que no está muy familiarizada con documentales, pues claro, el doc enseguida le va a conotar a un doctor. Pero bueno, no podemos hacer nada con eso. Sí, siento que esto va ligado a tu marca, entonces vamos para adelante. Yo creo que PushDoc es un buen nombre. Creo que Push es un concepto tecnológico que está bastante extendido y que se entiende bastante bien que alguien va a recibir un Push cuando aparezca un documental que le interesa o un documental nuevo, etc. O sea que, en principio, le doy buena puntuación. Venga. Siguiente. Dog Hunt. O sea, cazador de documental. Aquí no creo que haya confusión, no creo que haya alguien que vaya por ahí cazando doctores, entonces, bueno, este, Dog Hunt. ¿Cómo lo ves? Bien, me gusta, me gusta. Tiene un poco más agresiva, pero me gusta. Y sí, como tú dices bien, pues creo que nadie va a pensar que es alguien que va cazando doctores por el mundo. Vale. Venga, el último. Este es mi preferido, ¿eh? No quiero influenciar, pero este es mi preferido. Knock Dog. ¿Se entiende esto? De Knock Knock, de los documentales llaman a tu puerta, Knock Dog. ¿Cómo lo ves? Bueno, bien. Muy personal, ¿no? Muy que lo tienes ahí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Te decides cuál es tu preferido? Para mí, Dog Hunt, la verdad. Dog Hunt. Sí, creo que es el que... Bueno, pues a mí me gusta más Knock Dog, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un tuit con uno de estos nuevos que puedes votar, con los tres, y a ver qué decide la audiencia. Lo voy a poner pinet de esto, ¿cómo se llama? Esto que lo marcas así que te queda arriba, para que siempre que todo el mundo que entre a mi cuenta de Víctor Correal en Twitter, se lo encuentre el primero. Sí, sí. Y entonces, bueno, voy a dar como unos días, no sé cuántos días, y que la gente vote, y bueno, el más votado, pues será el nombre de la aplicación. Muy bien. Oye, bueno, muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, ya está. Lo bueno de Londres es que cenáis una hora antes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estoy a punto de cenar yo ya. Ah, bueno, claro, no. Aquí no... No, no se sabe. No es una hora concreta. Vale. Pero bueno, sea la hora que sea, tú estarás a punto de cenar. Esto es así. Sí, ya está lloviendo. Eso siempre es. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Y ahora vamos al triple salto mortal con Tirabuzón. Evidentemente, no puedo interrumpir a los developers y diseñadores de la aplicación de GuideDoc con este tema. Es un proyecto que, bueno, pues que se tiene que hacer en paralelo, ¿no? Podría haber buscado otro equipo para esta cuestión, pero he decidido hacer un experimento. Existe una plataforma que tal vez conozcáis que se llama Fiverr. F-I-V-E-R-R. Fiverr es un marketplace de freelance que ofrecen servicios de todo tipo. Diseño, marketing, traducción, pero bueno, muchas cosas. Y la particularidad es que los servicios son muy baratos. De hecho, desde 5 dólares. Yo he utilizado Fiverr alguna vez, sobre todo para textos. Y también algún diseño. Bueno, sin ir más lejos, el diseño de la portada de No es asunto vuestro está contratado a una diseñadora argentina a través de Fiverr. A ver, es un tema un poco delicado. Evidentemente, yo no confiaría un proyecto muy grande a alguien de Fiverr. No por nada, sino porque, bueno, pues prefiero tener un contacto real, por decirlo así, pues con el equipo. Pero por cosas pequeñas y cuando uno está comenzando, cuando una startup está comenzando, pues la verdad es que lo encuentro de mucha ayuda. Y yo tengo muy buenas experiencias. Alguna mala también, pero la mayoría buena. Bueno, por ejemplo, yo trabajo habitualmente con unos chicos que son de aquí, pero que están viajando por todo el mundo y que se ganan la vida así, con estos encargos en esta plataforma. Así que decidí dar un paso más y experimentar con esta pequeña app y contratar a un developer freelance en Fiverr. En concreto, es un tipo indio. He visto su trabajo y no está mal. Y bueno, a ver qué pasa. Cruzaremos los dedos. Puede salir todo mal, lo sé. Veremos. Y además, muy pronto. Recordad votar por el nombre de la aplicación en Twitter, lo pondré ahí destacado para que lo veáis enseguida. Arroba Víctor Correal. Si queréis explicarme algo por correo electrónico, victorcorreal.gmail.com Hoy no hago cliffhanger al final, que si no, lo pasáis mal toda la semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video